¿Estás bien? Estoy viva. ¿Cómo está tu marido? Está vivo. El mula dijo que podrías hablar y oír al cabo de dos semanas. Hoy, hace 16 días, y todavía nada. Hermanos, el enemigo tiene... Para luchar, están contentos. ¡Mamá, tengo miedo! ¡Están disparando! He tenido suerte. Por fin he encontrado a mi tía. He dejado a las niñas allí. Puedo hacer cualquier cosa contigo. Puedo hablar sobre cualquier cosa que se me ocurra. Mi piedra de la paciencia. Vives para liberarme de mi sufrimiento. De todo lo que he guardado en mi corazón durante 10 años de matrimonio. Desde que lo hirieron y se lo cuento todo, siento que me he quitado un peso de encima. Es extraño, ¿no? Siéntate. Entra. ¿En qué trabajas? Vendo mi cuerpo. Para dar placer a los hombres. Ah, sí. Hiciste bien en decirle eso o te habría violado. ¿Qué? ¿Cuánto es? No soy una puta, te equivocas. Puede que te lo cuente todo. No sé cómo te lo tomarás. ¿Qué quieres? ¿Por qué te cuento todo esto? La piedra de la paciencia. Las otras mujeres nunca hablan de estas cosas. No sé cómo te cuento todo esto. La piedra de la paciencia. La piedra de la paciencia. No sé cómo te cuento todo esto. Gracias.